Buenos días, ¿cómo estás? Es importante que todos tengamos una buena gestión de nuestras finanzas personales, también aquellos de nosotros que podamos atravesar más dificultades. Por eso, hoy quiero hablarte sobre algunas alternativas que las entidades financieras tienen que ofrecer a los colectivos más vulnerables para ayudarles con la gestión de sus finanzas. ¿Sabes qué es la cuenta de pago básica? Con la cuenta de pago básica se facilita la inclusión financiera en Europa y que todos podamos acceder a los servicios bancarios básicos, fundamentalmente las personas que más lo necesitan. Este tipo de cuenta permite utilizar los servicios financieros más básicos como el depósito de fondos, la retirada de dinero en efectivo, domiciliar recibos y realizar pagos mediante tarjeta o transferencias. Y tiene un coste máximo de 3 euros mensuales. Además, se puede solicitar que su cuenta de pago básica sea gratuita si cumple con las condiciones requeridas. La cuenta de pago básica será gratuita durante dos años, plazo que se prorrogará por períodos iguales siempre que sigan en la misma situación. Eso sí, ten en cuenta que nos la pueden denegar por alguna de estas causas. Por otro lado, ¿tienes dificultades para pagar tu hipoteca? Desde el año 2012 está en vigor el Código de Buenas Prácticas, que establece una serie de medidas para aliviar la carga que supone la hipoteca, como la reestructuración. Y cuando la reestructuración no es viable, la quita o la dación. Para que una familia pueda acogerse, es necesario que cumpla una serie de requisitos, relacionados con su capacidad económica y con el precio de la vivienda hipotecada, que ha de ser la habitual. Además, hasta finales de 2024 cuentan con las medidas de un nuevo código para aquellas familias afectadas por la subida del Euribor, como la ampliación de plazo o el cambio de tipo variable a fijo. En el portal del cliente bancario puedes consultar la guía y el simulador para los deudores hipotecarios con dificultades. ¡Hasta pronto!